Vamos a comenzar por el diario El País, leemos en la portada lo siguiente, Rajoy y Sánchez culpan a Mas de fracturar la sociedad catalana, el presidente asegura que el gobierno está preparado para responder, el líder socialista advierte de que el 27S solo provocará más frustración. También leemos que Durán y Lleida se ofrece de interlocutor para sacar del lío a Cataluña. También viene un pequeño titular que el diario El Mundo, ahora lo leeremos, lo desarrolla más ampliamente, el Parlamento catalán reprueba a Jordi Puyol. Si quieres, en la primera parte que acabas de leer, sin entrar en la última noticia que has leído, los comentarios de Rajoy y de Sánchez, la verdad que no dejan de ser irónicos. Dos partidos que lo único que han hecho han sido colaborar y ser cómplices y catalizadores del nacionalismo más radical, ahora se echan las manos a la cabeza y culpan a Mas de que está fracturando la sociedad catalana. Bueno, yo recuerdo la famosa frase de Zapatero, antes de llegar a presidente, que firmaría cualquier cosa que viniera de Cataluña, es decir, que si viniera como ha venido, un disparate como es el estatut, pues que lo firmaría. Entonces ahora culpaba más. Y entre otras cosas me acuerdo cuando le preguntaron qué pensaba de que un niño, un chico, pues no pudiera estudiar en castellano en un colegio público catalán o que no se pudiese rotular en castellano en un comercio. Entonces su argumento era que la ley estaba para cumplirla, que si eso rezaba en el estatut, pues nada. Que ahora esta gente, por no decir Rajoy o el íncrito José María Arnar, el catalano parlante en la intimidad, que han apoyado y han subvencionado el nacionalismo desde hace más de 30 años. Que ahora vengan estas personas a echarse las manos a la cabeza y a erigirse como patriotas, como hizo Pedro Sánchez con una gran bandera española detrás. En defensa de la unidad, claro, pero de una unidad con la boca pequeña, porque ellos siempre alegan que es una unidad federal. Cuando ya estamos cansados de repetir que una unión federal es algo que estaba separado y que luego se une. Como por ejemplo pasó en las trece colonias. Hubo una constitución, como hablamos el otro día, David, la primera constitución, la de Connecticut, la que era de un estado. Luego la constitución federal posterior ya era la unión de las trece colonias. Era una constitución que había una unión de algo que previamente estaba separado. Pero ¿de qué separación estamos hablando aquí? ¿De qué federalismo estamos hablando aquí? Pero si es que además, atendiendo a los privilegios que tienen, están muy por encima de cualquier lander alemán en privilegios y competencias. La parte que no se corresponde con la realidad de lo que sería un federalismo, tampoco en la práctica. Si es que ellos tienen su policía, imponen su lengua, tienen sus propias consejerías, embajadas. Es que yo no sé de qué estamos hablando, de qué fractura está hablando Rajoy y Sánchez. No lo entiendo. Que ahora venga Durán de interlocutor, de negociador. Durán lo que debe estar muy nervioso de que pierda su suite en el Palace. Porque como lleva veintitantos años hospedándose y viviendo del nacionalismo, con las amenazas y haciendo de partido bisagra de cualquier partido que ha entrado en el gobierno, pues debe peligrar su posición privilegiada en tan ilustre hotel. Y a lo mejor es lo que a él le tiene sin dormir por las noches. Y quiere negociar y ser el negociador y el que los reúna a todos y vuelvan a ser amigos. Y vuelvan a funcionar pues como han funcionado siempre. De verdad que es realmente patético ver a estas dos personas. Bueno, Rajoy, después de esta frase, quiero decir a los oyentes que ha demostrado que no es simplemente una cara bonita. O sea, que es una persona que es algo más. Es un filósofo, un teórico político como no ha existido en Europa. O sea, que es algo realmente vergonzoso tener políticos de esta talla en un país que se dice civilizado. Esto es lo que tenemos en España, lo que se ha estado incubando y patrocinando durante tantos tiempos. Don Antonio dice siempre la gran culpa que ha tenido Ortega en el sentimiento de responsabilidad de los problemas que hay en Cataluña o en los restos de regiones nacionalistas por parte del resto de España. Siempre explica que los problemas de Cataluña hay que resolverlos en Madrid y que lo responsable es el gobierno central. Me recuerda mucho al genial Nietzsche en una obra cumbre, también polémica, porque cada uno la quiere interpretar, o es ámbito y a una esfera que no es la que se corresponde, que es la genealogía de la moral, en la que siempre el débil inocula al fuerte un sentimiento de mala conciencia y así es como vence. Entonces aquí es como estamos viendo, desde siempre pues Cataluña se siente como una región maltratada, papuleada por el resto de España, ninguneada, y ese sentimiento de culpabilidad de una región que no podría nunca con el todo, pues lo han asumido todos los gobiernos por doquier y prácticamente se ha generado un sentimiento de culpa, sobre todo en los votantes de izquierda, pues siempre con el concepto de tolerancia, que es que hay que tolerar, y de la comprensión, es que hay que comprenderlo, es que hay que tolerarlo. Y entonces esto ha llevado a la situación actual de las regiones nacionalistas en toda España, que es verdaderamente inaudita en cualquier Estado moderno. Que haya en un Congreso, en unas Cortes, diputados que pidan la separación de una parte del territorio y que la defiendan allí, pues que me presenten a mí algún Estado del mundo en el que esto pase. En Francia o en Alemania está prohibido tener partidos que pidan la secesión, la separación de una parte del territorio nacional. ¿Y qué pasa? Que es que Francia y Alemania son menos, voy a utilizar el adjetivo democrático, aunque don Antonio siempre nos diría que no son democracia realmente, pero bueno, son países menos avanzados que nosotros, es que allí hay menos libertades que en España, es que son fascistas, ¿para qué hagan eso? Pues aquí somos más papistas que el Papa, y entonces pues tenemos a nuestro ya emérito, Ana Sagasti, retirándose de las Cortes, pues haciendo una última arenga a la libertad de Euskadi, la independencia. O sea, esto es realmente inaudito, que pase en un país que se llama civilizado, civilizado, y es lo que tenemos, es el producto de lo que hemos generado durante tantos años y hemos alimentado. Que ahora vengan Rajoy y Sánchez con este discurso, que culpan a más de la fractura. También dice don Antonio que no nos podemos indignar porque sabemos de dónde viene, pero es algo para realmente poner el grito en el cielo.